Rodrigo de Paul Tini Stousal el futbolista de su novia. Rodrigo de Paul así es el tatuaje que Tini Stousal. Y Rodrigo de Paul comparten, su misterioso significado Rodrigo de Paul reveló cómo lo afectó la presencia de Tini Stousal. En el Mundial habló la abogada de Rodrigo de Paul y dio detalles de la cautelar contra Camila Ohms Noticias. Que decían los viejos tuits de Agustín Rossi sobre Sergio Massa, Marie Claire, Kate Middleton en rojo, Escarlata y Aros Low. Cos para romper con lo clásico cara, Zaira Nara viajará a Tailandia sin sus hijos, Malaika y Vigo para Brisasla. Nueva Mitsubishi L200 ya tiene fecha de externo. Compartí esta nota. Rodrigo de Paul acompañó a Tini Stousal en su magnífico show que dio en La Coruña, Galicia, España. Allí, la cantante deleitó a sus miles de fans que bailaron junto a ella desde sus butacas. Por supuesto que el futbolista no le sacó los ojos de encima y también se cantó todas las canciones de su novia. Incluso, hasta llegó a emocionarse y no pudo contener las lágrimas. Tini Stousal hizo un repaso de todos los hits de su extensa carrera. Fue así que inevitablemente le tocó cantar una de las canciones que grabó con su ex, Sebastián Yatraa. Quiero volver. Encierra su historia de amor con el cantante y trata de la relación que vivían en ese momento a la distancia. En el vídeo aparecen ambos artistas a los besos y a los abrazos. Por eso llamó la atención y se viralizó en redes sociales. Un vídeo que filmó una fan de Tini Stousal en pleno show. Allí se lo veía a Rodrigo de Paul. Llorando mientras su novia cantaba la canción que no sólo identificó su historia de amor con Sebastián Yatraa sino que además cantó con él. Rodrigo de Paul y Tini Stousal también tuvieron que vivir una relación a distancia durante un tiempo así que quizás la cantante luego le dedicó ese tema a él y pasó a formar parte de su relación. Por eso el futbolista quizás se emocionó cuando su pareja entonó ese tema. Lo cierto es que sólo él. Ex de Camila Ohm sabe que sintió en ese instante que no pudo evitar las lágrimas.